La France DG, en parte de este último kilómetro bien colocado, vaya gente que ha colocado aquí en cabeza del pleno de la formación francesa, la France DG, también un integrante del equipo BMC, Racing Team. Esto como Sacha Modrosa ha quedado por todo en esa caída. Exactamente. Progresa Sónico Bregui por la parte derecha del pelotón, Alexander Fonsef, Arnaud Demers, aquí también progresa Alejandro Barber, del funcionario del equipo Boy Starting. Las cosas muy abiertas, cosas muy abiertas, atención a Lambre Mérida, Fonsef, también Sónico Bregui, el pelotón del equipo Bardiani, Aguardando, evidentemente por parte de Lambre Mérida, Sacha Modrosa, ahí perdón, Diego Guisi, la llegada de su último hombre aquí, estos últimos metros, gente que se queda cortada y está muy abierto el sprint, muy abierto el sprint, muy abierto el sprint, muy abierto el sprint. Arnaud Demers perfectamente colocado, ese trabajo impecable del último plazo del equipo de Lambre Mérida, aquí imágenes aéreas, imágenes aéreas, mucha gente explicada con Andre Greipel, ya le vi igual, gente muy importante, Greipel gana la primera parte, Greipel que gana enteros, Greipel que abre gas, Greipel que abre gas, Greipel que abre gas, y va a acabar ganando de forma excelente, Andre Greipel aquí en breve evento, victoria para el alemán, que ha hecho lo mejor de sí en estos últimos 500 metros para imponerse a Sónico Brey y a no tener excelente hoy Carlos Andre Greipel.